Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero palar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero palar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá y ahora Gracias por ver el video. 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 Is it love, 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 love? Is it love, 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 love? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!